¿Cuál es el origen del pensamiento filosófico? Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos sobre filosofía. Y, como no puede ser de otra manera, iniciamos este planteamiento filosófico desde preguntándonos cuál es el origen del pensamiento filosófico, el origen de la filosofía. Toda sociedad, toda civilización, se pregunta sobre aquello que le rodea, pese a que no tiene medios suficientes como para responder a estas preguntas. A partir de ahí nace el pensamiento mitológico. Es decir, una serie de conocimientos que, lejos de ser un planteamiento racional, son elementos que, a partir de la imaginación, lo que hacen los pueblos es inventarse posibles respuestas a estas preguntas que aún no la tienen. La mitología, por tanto, es el primer gran pozo de conocimiento, pero sin que este conocimiento sea realmente un conocimiento de la realidad que nos envuelve, sino que se trata de una respuesta imaginativa en la cual aparecen las fuerzas de la natura, la naturaleza, los dioses, los diferentes elementos que hacen que el hombre viva su situación desde una situación de empequeñecimiento. Son los dioses los que gobiernan. En un primer momento, este es el conocimiento establecido, pero los griegos, a partir del siglo VII a.C., empiezan a plantearse dudas sobre si su conocimiento mitológico es cierto. En cierta medida, lo que hacen es replantearse si la mitología es correcta y así pasar al razonamiento. Hay tres razones que justifican por qué los griegos del siglo VII a.C. hacen este cambio. En primer lugar, porque los griegos tienen contactos con otras civilizaciones que tienen otros mitos. La primera reacción es fácil de entender. Los griegos pensarán que sus mitos son los correctos y los mitos del resto de pueblos son falsos. Pero una vez han convivido con ellos, entienden su razonamiento y empiezan a plantearse que existe la posibilidad que tanto los mitos de una civilización como los de la suya puedan ser falsos. Esas preguntas que tenían respuesta ahora ya no la tienen y hay que plantearse una nueva respuesta, esta vez no desde la imaginación, sino desde la razón. Existe una segunda razón que explica por qué en Grecia aparece la filosofía y es que no hay una dictadura religiosa. O sea, las autoridades religiosas no pueden controlar las ideas como sucede en países como en Egipto o en otros pueblos de la Mediterránea. Lo que sucede entonces es que estas nuevas respuestas no son anuladas o no son perseguidas. Con lo cual, estas nuevas respuestas pueden empezar a divulgarse entre los filósofos. Existe finalmente una tercera razón y es que algunos comerciantes ya no necesitan trabajar para poder vivir. Este tiempo de ocio permitirá que nazca el pensamiento puro. El pensamiento nace en Grecia, concretamente en la ciudad de Mileto. Ahí aparece Tales de Mileto que analizaremos en el próximo vídeo, el cual se pregunta por cuál es el origen del universo naciendo la respuesta del Arge, una materia que es de la que está hecha el universo de donde nace y a donde irá a parar como destino. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com Allí tenéis actividades y podéis poneros contacto conmigo si surge alguna duda. Muchas gracias. 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 Gracias.